Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión me voy a traerles un nuevo video. En este caso no es contenido de Dead by Daylight, sino que se trata de un pequeño video sobre creación de contenido. ¿Está bien? Cada tanto hago este tipo de videos. A veces son sobre Twitch, a veces son sobre YouTube. En este caso es sobre YouTube. Y nada, les voy a estar explicando un tema muy interesante que, bueno, es un problema que le pasa a mucha gente, ¿no? Que, bueno, que crea contenido. Es decir, graban un video, lo editan en su programa de edición, lo ven en su computadora y se ve perfecto, se ve increíble, pero cuando lo suben a YouTube se ve en mala calidad o se ve pixelado, ¿no? Esto pasa principalmente en videos sobre videojuegos, sobre juegos, ¿está bien? Cuando subimos gameplays, que hay mucho movimiento y tal, se empieza a ver pixelado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es por una razón que ahora les voy a explicar y les voy a mostrar también cómo solucionarlo. Bueno, la razón por la que pasa esto es porque YouTube codifica los videos de diferentes maneras. Entonces, hay dos maneras, o más bien dos códecs. El ABC y el BP09. El ABC es un códec que es, digamos, de baja calidad y este códec YouTube se lo asigna a los canales más pequeños que no tienen tantas visitas. En cambio, a los canales grandes, YouTube le asigna un códec que es más pesado, que tarda más tiempo en procesar el video, pero que se ve en mejor calidad, que es el BP09. Entonces, claro, cuando nosotros subimos una partida o un gameplay a nuestro canal de YouTube, que es pequeño, YouTube nos lo codifica con el códec ABC. Entonces, claro, se ve... No es que se vea mal, pero se puede llegar a ver pixelado en algunas zonas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, si lo pueden comparar. Este es uno que está subido en mala calidad. Si ven, si yo le doy clic derecho, estadísticas. Acá me sale el códec ABC. ¿Ok? Este es el códec que hace que nuestros videos se pixelen. En cambio, este otro video de acá, que está subido en buena calidad. Que en realidad están subidos en la misma calidad. O sea, los videos son exactamente iguales, pesan más o menos lo mismo, duran lo mismo, o sea, es el mismo video, solo que he subido dos veces, y uno está hecho de una forma, en la cual YouTube me asigna el códec BP09, y el otro está hecho de una forma, renderizado de una forma, en la que YouTube me asigna el códec ABC. ¿Ok? Es la única diferencia que tienen, pero en general son los mismos videos, y si los veo los dos en mi PC, son exactamente iguales, se ven exactamente igual. Entonces, si se fijan, acá el de mala calidad, pueden ver que acá se pierde como más información, se ve todo como más pixelado. La planta de acá, vean que acá se ve claramente que esto es un helecho, un arbusto, ¿no? Y acá no se distingue, son píxeles nada más. ¿Ok? Ah... Puedo poner otro ejemplo. Acá, por ejemplo. Lo mismo, vean. Voy cambiando la imagen, y vean como acá se ve todo esto mucho más pixelado, y acá no. Acá, por ejemplo, acá hay un detallito que se ve bastante definido acá, y acá se ve más pixelado, ¿está bien? La diferencia es clara, sobre todo cuando están viendo un video en movimiento, ¿está bien? Yo no les voy a poner los videos completos para que no se haga tan largo este video, pero se nota bastante la diferencia. De hecho, yo tengo algunos videos en mi canal. Si quieren hacer la prueba, vayan a mi canal, por ejemplo. Se pueden poner, por ejemplo, este video de acá. Este video de acá está con ABC, que se ve súper pixelado. Y... Este video de acá está hecho con BP-09, ¿está bien? Y van a ver que se notan súper diferentes. Las dos son partidas con Nurse, que es un asesino en Dead by Daylight. Son, digamos, partidas similares, y van a poder notar la diferencia de calidad. Y sobre todo, se va a notar mucho la diferencia, porque este video está grabado, está grabado en OBS, con una calidad muy alta, mientras que este está sacado de un stream, con una calidad bastante baja. Y, sin embargo, este se ve mejor que este de acá. Y eso es por el codec. Bueno, y ahora se van a estar preguntando, entonces, ¿cómo hago para que un canal pequeño, porque al final mi canal es un canal pequeño, consiga este codec, ¿no? El BP-09, que es el codec bueno. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes, para hacer eso, es renderizar en 2K, ¿ok? Esa es la clave para que YouTube les asigne el codec BP-09. Porque al subir un video en una resolución tan alta, YouTube interpreta que ese video es un video con mucha calidad y que necesita mantener esa calidad, porque al final, si nosotros nos tomamos la molestia de hacer un video en una calidad más alta, que va a pesar más, que va a tener mucho más tiempo de codificarse y tal, YouTube interpreta que nosotros queremos que esa calidad se vea en YouTube. Entonces, YouTube nos va a asignar ahí el codec BP-09 en vez del ABC, que es un codec de, digamos, baja calidad. Y, bueno, lo que tienen que hacer es simplemente irse a su programa de edición, ¿está bien? Yo en este caso utilizo Sony Vegas, y, bueno, se van a archivo, renderizar. Bueno, utilizo el Magic ABC MP4, ¿está bien? Y, bueno, vean, esta es la que usaba habitualmente, que era 1080p, 50 millones de bitrate, un montón de bitrate, exagerado realmente, pero me gustaba, porque yo grabo con esa calidad, entonces me gusta que se quede esa calidad. Luego YouTube te lo comprime. 60 FPS, ¿ok? Esta es la plantilla que yo usaba antes, y con esta plantilla, YouTube te asigna el codec ABC. La solución es utilizar esta plantilla de acá, que es en 2K, que, bueno, es 2560 x 1440. ¿Ok? Esos son los píxeles. Y fíjense que utilizo un bitrate menor, en vez de usar 50 millones, uso 28 millones nada más de bitrate. Bueno, nada más, es un montón de bitrate. Y se ve muchísimo mejor, se ve muchísimo mejor por el tema del codec de YouTube. Y nada, simplemente utilizando estos ajustes de acá, sobre todo esto de acá, es simplemente esto de acá, después el tema del bitrate, ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran, pero bueno, colocan esto de acá en 2560 x 1440, y listo. Le dan a aceptar, renderizan, esto lo hacen en cualquier programa de edición que tengan, y ya está, suben el video. No importa si ustedes editan en 720, 1080, o en 480p, da lo mismo, ustedes renderícenlo en esta calidad, y súbanlo así. No es que se va a ver súper mal cuando lo pongan en máxima calidad, ni nada, va a ser simplemente como un escalado, digamos, así que nada, les recomiendo renderizar de esta forma, y cuando ustedes suban el archivo, YouTube se los va a codificar, con el codec BP09, que es el codec que nos permite, que los videos se vean en muy buena calidad. Así que nada, hasta acá el video, se extendió un poquitito más de lo que quería, pero bueno, espero que les sirva, que les haya gustado, si fue así, ya saben, dejen un like, suscríbanse al canal, para más contenido como este, y poco más gente, nos vemos en un próximo video, adiós.